muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de una de mis secciones favoritas del canal la sección donde analizo vuestras obras y ya vamos por el vídeo número 40 40 que se dice pronto semanas analizando vuestros vídeos la verdad es que en esta ocasión en este vídeo va a haber 15 obras que voy a seleccionar que he decidido enseñaros que son como si dijéramos las mejores obras que habéis pintado a lo largo de la semana y en cambio va a haber solamente cinco correcciones porque la verdad es que algunas de las obras que me habéis puesto jaime corrígemelo estaban tan bien hechas que incluso están en la sección de la selección vale que he hecho de las de las mejores obras entonces he puesto sólo cinco correcciones que las haremos al final así que como siempre empezamos primero analizando mostrando las obras que no sé qué más me han gustado a lo largo de esta semana y después lo dicho vale cinco correcciones que haré de obras que realmente tienen algo que corregir porque no todas las que me ponéis como jaime corrígemelo tienen cosas que corregir o hay alguna que realmente son tantas 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 correcciones que me costaría casi un vídeo entero hacer así que por favor por favor espero que entendáis que no puedo corregir todo lo que me mandáis sino que solamente corrijo aquellas cosas que por menos públicamente porque por privado sí que contesto muchas veces públicamente solamente contesto corrijo aquellas cosas que creo que pueden ir bien a la comunidad y porque si no es como demasiado demasiado específico por ejemplo en algún retrato algo es como muy específico porque da la casualidad de que tiene como una luz muy especial o un contraluz demasiado marcado es algo tan 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 específico que no creo que le sirva más gente salvo la persona que está pintando el cuadro así que lo dicho vale solamente hago las correcciones que creo que creo que pueden veniros bien pues por temas de composición luz color forma dibujo yo que sé creo que son cosas como como correcciones interesantes que os pueden venir bien así que bueno no me enrollo más con la intro de hecho lo puedo hacer hoy ya todo aquí no tengo que irme a ningún sitio y para mí por lo menos para mí es bastante más cómodo espero que os guste este nuevo formato con esta nueva pedazo de webcam que me he comprado para hacer este tipo de cosas así que con vuestro permiso dejadme que me organice un momento me pongo aquí las fotos perfecto ya estoy aquí esto ya es como siempre esto ya es como como un directo normal y aquí tenemos la portada de analizo vuestras obras así que vamos a empezar por la primera de ellas y empezamos por esta obra de aquí la verdad es que es una absoluta maravilla me gusta muchísimo ojo ojo que este tutorial es uno de los tutoriales más difícil más difíciles es un reto más que un tutorial y es uno de los más difíciles porque os recuerdo que si eres nuevo en este canal y no lo sabes este cuadro está pintado solamente con la goma de borrar había una capa negra encima de una capa blanca y simplemente se podía borrar la capa negra para sacar este dibujo y la verdad es que lo realmente complicado de este tutorial de este reto porque era un reto era que no se quedara demasiado marcadas las luces y las sombras y normalmente la gente cuando hace este gato le suele quedar como como con demasiado contraste como demasiados cortes demasiado luz sombra muy marcado porque es muy difícil regular la escala de grises cuando estás utilizando sólo la goma de borrar y la verdad es que esta persona lo hizo estupendamente bien le quedó perfecto me gusta muchísimo y luego además es que decidió añadirlo en esta sección porque le puso como un pequeño detalle que son esos ojos muchos ojos así un poquito verdosos que la verdad es que es un acierto absoluto así que muy buen trabajo mi más sincera enhorabuena es un reto muy complicado y te ha quedado realmente bien la siguiente obra que quiero destacar es esta de aquí que es absolutamente todo lo contrario a la obra anterior si la obra anterior eran blancos y negros grises esta es color absolutamente color esta persona subió dos versiones de esta de esta pieza de este colibrí yo me quedo solo con esta porque la otra que tiene por arriba como unas flores distrae demasiado la atención y es como que compiten las dos figuras y en cambio está está centrada queda bonito es elegante y la verdad es que has conseguido bastante bien bastante bien pintar uno de los plumajes más difíciles que existen que es el plumaje iridisado o tornasolado de los de los colibríes es realmente complicado igual algún día podríamos pintar un colibrí en plan con con mucho detalle o incluso algún tipo de pájaro o insecto que sea tornasolado y no sólo dorado o plateado porque puede ser bastante interesante pero bueno en definitiva te ha quedado estupendo ese fondo con esas motitas de diferentes tonalidades un poquito desenfocadas con el desenfoque gaussiano que has duplicado me encanta queda muy bien y la verdad es que es un acierto absoluto así que a mí más sincera enhorabuena un trabajo buenísimo luego tenemos esta pieza de aquí que es el magnífico sepilot como me gusta a mí bueno me gusta me gusta me encanta apenas fantasy 7 ojo ojo que yo soy de los que prefiere el videojuego antiguo al nuevo nuevo se me quedó corto pero no vamos a hablar ahora aquí de videojuegos igual me tengo que crear al final un segundo canal de juega con el manta o algo así no que no me más bueno juega con el manta pero bueno no 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 a ver a lo que iba es este cuadro de aquí vale está dibujado está pintando a un personaje de una serie de videojuegos que es final fantasy en este caso es final fantasy 7 y este es el malo malo malísimo que se firó que no era tan malo pero bueno de igual el malo malísimo que era que es se firó y la verdad es que te ha quedado estupendamente bien porque se reconoce a la perfección el personaje pero le has dado un estilo un estilo muy tuyo un estilo muy característico y una de las cosas que mejor has conseguido es el fuego vale es el fuego del pueblo que se está quemando y tal ese fuego esas chispas que están subiendo hacia arriba no que es con un fuego muy 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 intenso muy fuerte es más es probable que haya caído una viga o un árbol justo en ese momento plum por delante y hayan salido chispas y queda bonito porque queda como con mucho dinamismo mucho movimiento es más la exposición la posición de las manos una mano está cogiendo la espada pero la siguiente no la tiene cogida también porque si tuvieras las dos cogidas podría estar como como parado pero no está parado sino que una mano está cogida y la otra está a punto de cogerlo o sea que da la sensación de que en este mismo momento ha pegado a su mandoble con la espada se le ha puesto así así como cruzada y ahora está como para con la mano con la otra mano la espada para volver a pegar un segundo golpe y la verdad es que eso le da un dinamismo buenísimo 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 hace poco una persona un suscriptor me preguntó creo que fue en discord que como como se conseguía el dinamismo las imágenes pues precisamente con esto son con figuras de tensión que se llaman son figuras que no están absolutamente estáticas imagínate esta figura en la que se firó de esta simplemente ojo que también hay muy bonitas pero imagínate que el personaje está totalmente quieto parado y con el pelo así plano no genera movimiento si está parado y el pelo le hace como un así como una voluta vale por sí que ya empieza a dar un poquito la sensación de movimiento pero si en vez de estar parado está en mitad de un movimiento y aún encima el pelo acompaña pues todavía como que incentiva más esa sensación de dinamismo de fluidez de movimiento y te ha quedado absolutamente precioso así que en mí más sincero enhorabuena un trabajo muy 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 bueno luego tenemos esta pieza de aquí que la verdad es que me encanta me encanta sacar estilos diferentes porque a ver a mí yo soy realista pero es que tampoco sé hacer otra cosa o sea no no sé pintar así y me gusta me gusta muchísimo que pintéis así esto es como más ilustración y queda estupendamente bien un dibujo a línea negra muy marcado con un color con un cromatismo bastante plano que no hace falta más queda muy bonito es más incluso da la sensación de que estamos viendo incluso la sombra de alguna nube sobre las calles la verdad es que queda absolutamente precioso no necesita más detalle no necesita más realismo y de hecho me gusta tanto que lo he puesto hoy aquí como ejemplo de que no siempre hay que pintar realismo y a mí me encantan todos los estilos así que mi más sincera enhorabuena un trabajo muy 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 bueno luego tenemos esta maravilla de aquí que es una delicia fijaros qué delicadeza qué detalles qué luz qué bonito he de confesaros que este este viernes yo pensaba enseñaros a pintar una mariposa y vamos a hacer una mariposa realista y probablemente le íbamos a meter algo extraño en las salas pero es que vi este tutorial bueno vi este ejercicio y dije no tiene ningún sentido pintar un tutorial sobre algo que ya acaban de subir y al final decidí hacer el tutorial sobre efectos ópticos y luego al final acabó bueno otra una suscriptora acabó también subiendo en el grupo una cosa de efectos ópticos y no sé es que llega a la conclusión de que cada vez somos más y al final siempre 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 que haga un tutorial habrá alguien que haya hecho algo parecido la semana anterior porque es que cada vez somos más y es inevitable así que retomo la idea de pintar una mariposa porque me apetece muchísimo y fijaros qué delicia qué maravilla qué detalles tan pequeños tan bonitos emite luz azul preciosa da la sensación de que está casi 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 como 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 moviéndose ligeramente es una preciosidad todos los detalles finos que le has dado todos los voy a hacer un pequeño zoom no mucho pero para que os fijéis todos los pelitos son como plumas que tienen algunas mariposas como unas polillas fijaros que qué delicia qué detalle qué bonito es una absoluta maravilla la composición es buena el fondo negro es un acierto porque además enfatiza los colores azules de la de la polilla de la mariposa polilla es una absoluta preciosidad mi más sincera enhorabuena detalles finísimos muy 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 buen trabajo luego tenemos esta pieza de aquí que es una maravilla y que se me había colado una franja blanca arriba y distraía demasiado fijaros qué absoluta maravilla como me gusta que está así como pasía apoyado y está en una lámpara que sale un eclipse porque esto es un eclipse un eclipse de luna y luego además aquí en el en el brazo tiene tiene como 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 las fases de la luna y la verdad es que es una auténtica delicia está muy bien hecho me gusta mucho este tipo de luces en los retratos siempre queda muy bien es más todos aquellos que estéis pintando retratos e intentad intentad poner siempre una luz lateral vale nunca 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 hagáis un retrato basado en una foto que está hecha contra luz es que sobre todo lo digo porque ha habido varias personas por privado y público que han pedido que corrija algún retrato y el problema de esos retratos es que están hechos con una foto a contra luz entonces ya que te pones a pintar un cuadro que te va a costar muchas 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 horas no cojáis cualquier foto intentad coger una foto con una buena luz lateral vale o frontal aunque el frontal aplana mucho la cara de hecho me estáis viendo aquí que ahora tengo un foco tan 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 frontal que no tengo en mi cara ahora mismo no hay relieve no me un poquito de luz blanca por al perdón por aquí tal pero pero no hay no hay casi relieve porque me lo está matando la luz y queda muy bien porque te quita los poros y lo que quieras y tal pero pero para retrato no sirve entonces para retrato no suele funcionar muy bien ni luz frontal directa ni luz trasera a contraluz porque queda muy extraño funciona mucho esto de aquí vale funciona mucho esta luz que viene como de un lateral y además muy marcada y aparte de que esta persona verónica bueno pues que sea una maestra de pintura digital y pinta unas auténticas preciosidades esos tonos de piel son perfectos como brilla la piel por aquí arriba con la iluminación de la lámpara luna llena es una maravilla así que la etiqueta la etiqueta aquí en el hombro le da un punto buenísimo a esta imagen porque como que contrarresta un poquito todo es siempre lo que os digo hay veces que los pesos visuales de una composición por ejemplo aquí se te va todo hacia la izquierda completamente hacia la izquierda vale está como 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 en esta esquina como en esta parte de aquí del cuadro está todo el peso visual pero 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 esa etiqueta esa etiqueta que aparece por ejemplo pues por aquí no como 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 en la parte derecha del cuadro roja sobre fondo blanco y además que llama tanto la atención porque es un objeto que llama mucho la atención lo que hace es que algo tan pequeñito como eso te puede compensar el peso visual de una lámpara tan grande como el lado izquierdo si lo sabes colocar en el punto exacto así que mi más sincera enhorabuena un trabajo buenísimo luego tenemos esta pieza de aquí bueno es que a ver últimamente las piezas que analizo son absolutas barbaridades esto y esto es una de ellas o sea fijaros que bien hecha que estaba vale esto es full fiction además esa cara como de medio psicópata de perdona o sea es una maravilla está súper bien hecho funciona súper bien en blanco y negro es que esta película también es muy elegante muy elegante la película la fotografía vale está muy bien hecha y la verdad es que te ha quedado absolutamente preciosa y una vez más es lo que os digo fijaros retrato como han pintado este retrato como hicieron la fotografía original o como este artista ha enfatizado todavía más este retrato pues es retrato nuestra contraluz tiene una luz lateral siempre 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 retrato luz lateral lo que pasa que luego muy listo ha puesto en la parte oscura para que no sea tan 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 oscura le ha puesto primero como una especie como de luz indirecta reflejada por aquí por el lateral y luego en el brillo del ojo en el brillo del ojo le ha puesto unas luces como indirectas muy 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 bonitas de tal forma que da la sensación de que estamos en una habitación y abajo a la derecha hay un objeto blanco que rebota la luz que viene de la izquierda y hace que se le ilumine la cara por la derecha eso es súper interesante y es lo que hay que hacer entonces mi más sincera enhorabuena un trabajo buenísimo el pelo rizado es una maravilla algún día en el tutorial lo prometo la barba es buenísima los ojos son pues muy buenos y la verdad es que es una absoluta maravilla de pieza muy 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 buen trabajo luego tenemos esta pieza de aquí que es un retrato de remedios varo una de mis artistas surrealistas favoritas y la verdad es que me encanta me encanta el cromatismo que ha empleado esta persona porque es un cromatismo muy no emplea blancos ni negros es como que todo tiene una capa velada de color así como como morado como una especie como de magenta y azul y morado y lila no sé me gusta me gusta me gusta muchísimo y además está como en el ojo que está como mirando cosas que le salen así como del ojo que no se ven y tal y la verdad es que de confesaros que una de las cosas que más me gusta de este cuadro precisamente es porque está hablando un poquito de teoría de color y no sé si la persona que lo ha pintado lo ha hecho a propósito o no pero más que nada súper 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 rápido súper rápido súper rápido nosotros en el arco iris vemos los colores pero no vemos todos los colores que existen ni de broma de hecho empezamos por el rojo y terminamos en el morado y hay un concepto que todo el mundo tiene claro que seguro que lo habéis escuchado alguna vez que es el infrarrojo y luego está el ultravioleta se llama infrarrojo a toda aquella luz a todas todas aquellas ondas de luz que no vemos porque están por debajo del rojo y se llama ultravioleta todas aquellas cosas que no podemos ver porque están por encima del violeta y justo este cuadro que está utilizando estos tonos como morados violetas y le sale así del ojo una cosa a mí me da la sensación o por lo menos esa interpretación que hago yo que es como que la autora como que remedios varo está viendo más allá del violeta está como viendo ultravioleta está viendo cosas que no existen en la realidad bueno cosas que no vemos pero que sí que existen en la realidad y le da como un punto surrealista barra realista que me gusta me gusta muchísimo así que mi más sincera enhorabuena es una pieza muy buena muy interesante muy 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 interesante y una absoluta maravilla muy buen trabajo luego tenemos esta pieza de aquí que también es una maravilla me gusta muchísimo la composición funciona los pesos visuales están perfectamente estructurados es como una especie de yin y yang pero todo mezclado de dos lobos un lobo negro y un lobo marrón y queda muy bonito el lobo marrón ese ojo rojo con los ojos amarillos es que es el yin y el yang o sea tú esto lo haces así así cerquita así y esto es un el típico símbolo del yin y el yang que es una auténtica maravilla y que funciona muy bien en animales además el haberle puesto ese fondo como de pinceladas más sueltas es un acierto absoluto así que en mí más sincera enhorabuena un trabajo muy bueno luego tenemos este de aquí que también me gusta mucho 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 muchísimo me recuerda bastante a los cuadros de no sé de principios del siglo 20 no sé es como una especie como de art nouveau que eran preciosos a veces las chicas que salían con esas y esos chicos que salían como tiene una especie como de esculturas vivientes que eran como el prototipo de belleza escultórico y eráticos que estaban así con unas caras serias perfectas simétricas y esa es la sensación que me da me está dando la sensación de estar viendo un cuadro de art nouveau pero no sé un siglo después y es una absoluta preciosidad la luz es buena el dibujo es buenísimo la composición me encanta la luz que viene detrás que con una especie como de corona es una preciosidad de verdad este cuadro podría haber estado tranquilamente pintado pues eso no sé en 1900 a principios de 1900 que hubiera sido una absoluta preciosidad muy 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 buen trabajo me gusta me gusta muchísimo sigue así porque vas por muy buen camino luego tenemos esta pieza de aquí que ni siquiera es digital pero no me importa no importa en absoluto porque ya sabéis que a mí me encanta el arte y yo creo que este canal sea un canal de arte no sólo de arte digital sino de arte en general y me gusta mucho lo que has hecho aquí de hecho me gusta tanto 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 que por favor por favor necesito necesito que me des permiso para hacer un día un directo pintando un ojo hiper realista pero araña o sea es justo justo lo que has hecho tú aquí de araña a ojo hombre probablemente en otra composición con una tela con un fondo y tal pero me encantaría me encantaría pintar una araña a ojo porque puede dar no se puede quedar como como espectacular y la verdad es que a ti te ha quedado brillante la luz es buenísima parece que realmente está apoyada en el en el cuaderno y es una absoluta delicia son viudas negras dios mío mira yo tengo aracnofobia y aún así me gusta la es que es que es que a ver la mitad de este cuadro es la sombra la sombra que hace la araña sobre el fondo es una absoluta delicia una maravilla y supongo por lo que veo está pintado a boli directamente que es muy complicado pintar a boli y te ha quedado absolutamente espectacular así que mi más sincera enhorabuena un trabajo pero bueno 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 y por favor por favor dadme permiso dadme permiso para hacer un día un directo pintando algo parecido a esto porque me ha encantado la idea y creo que puede quedar que puede quedar muy bien en fin esto tenemos esta pieza de aquí que también me gusta muchísimo este suscriptor este autor tiene un gran sentido del humor y es muy ácido el sentido del humor que tiene este suscriptor por lo menos en esta pieza y me gusta me gusta muchísimo es una lámpara pigmeo aquí pone novedad novedad lámpara de bambú pigmeo además la y la ha puesto el diéresis la y lámpara de bambú pigmeo y sale el pobre aquí sentado o sea que estará pues como disecado es y en fin con la lámpara no con el taburete taburete de pino ozbar o sea y en vez de ikea ha puesto que idea o sea de que idea esto es una maravilla o sea ese es como muy es un sentido del humor muy ácido es muy ácido y me gusta me gusta muchísimo es como que todo está a la venta todo está a la venta y al final estaban a vender hasta los propios porque yo me lo imagino como una especie como de momia vale más que una persona viva me lo estoy imaginando como una persona momificada la que al final se va a poner a la venta todo porque hay qué bonito es que hay hay que quedar tan bonito pega tanto al lado de mi de mi sofá que me voy a poner aquí un hombre disecado que queda muy bonito en fin es que a mí me ha pasado alguna vez en alguna exposición de gente sobre todo gente con pasta que ha ido pero que sea alguna galería o algo y estaba yo por ahí y no una vez sino varias me han dicho hay que cuadro más bonito qué bonito no lo tendrás igual pero en rojo es que me pega mucho con los libros de la estantería y dices como espera a ver a ver a ver a ver aquí hay tantas cosas mal tantas cosas mal como que a ver el cuadro es lo que es no si te gusta este cuadro es este cuadro no no voy a pintar un cuadro rojo y lo segundo como que te pega con los libros de la estantería rojo esa me estás diciendo que todos los libros de tu estantería son rojos o sea ha dado la casualidad de que todos los libros que te gustan son de color rojo o es que te has comprado los libros a peso en una carretilla que sean de color rojo porque queda bonito y ya está por dios es todo tan triste todo tan triste y es un poquito la sensación que me transmite este cuadro de aquí como esa tristeza no de de en serio todo está a la venta todo es bonito todo es ala venga que queda bien y ya está sin principio sin moral sin nada y por eso me gusta esta pieza vale por eso es tan fuerte por eso tiene tiene tanta tanta fuerza está esta pieza por todo lo que está criticando porque es una crítica yo por lo menos así lo veo es una crítica a como si dijéramos pues eso hay que a estas típicas tiendas enormes donde todo está a la venta todo es de serie todo es igual está desapareciendo un poquito en el arte para hacerlo con una especie como de arte seriado industrial y al final todos tenemos la casa y que a con los muebles y que a con haber de hecho esta estantería que tengo que dirás es que si queda o sea y todo el mundo la tiene igual y al final estamos viendo todos exactamente no sé cómo los mismos cubículos iguales y está desapareciendo un poco la identidad la esencia de cada de cada hogar en fin bueno que estoy divagando mucho con esta pieza pero la verdad es que me gusta me gusta muchísimo y luego ha sido muy muy lista esta persona más de suscriptor porque si os dais cuenta ya estoy aquí analizando la formalmente si os dais cuenta está un poco a la derecha si el fondo fuera todo oscuro ahora mismo la pieza se caería vale se caería hacia la derecha pero lo ha solucionado de dos formas bastante interesantes la primera de ellas ha puesto un cuadro detrás ese donde pone aquí puedes cambiar tu carro pequeño por una cesta vale pues ese cuadro de detrás ya está añadiendo información que distrae que lo que hace es como que compensa el peso visual pero es que luego ha puesto dos etiquetas dos etiquetas blancas colocadas de tal forma que hacen como una diagonal como una diagonal que va como como hacia el centro de la pieza y como que la acaba de estabilizar algo que en principio se te iba hacia un lado poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco lo vas como 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 equilibrando hasta que acabas alcanzando una especie de equilibrio inestable que se llama o sea no es no es una composición estable es un equilibrio inestable pero bastante 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 equilibrado y muy buen trabajo así que a mí me ha sentido enhorabuena en muy 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 buen trabajo luego vamos a esta auténtica barbaridad de aquí que es pues perfecta simple y llanamente perfecta esta se titulaba mi rincón 2 o algo así y no sé si os dais cuenta en la semana pasada analicé un cuadro de este mismo suscriptor que se veía unas plantas con una orquídea y tal y me da la sensación de que estamos viendo reflejado en la copa las mismas en la misma ventana con las mismas plantas con las mismas orquídeas todo igual pero estamos viéndolo desde el otro lado es más me da la sensación que detrás de la copa hay una especie como de silla roja que precisamente la la comenté yo en el vídeo anterior diciendo que en su composición en una esquina había una especie como de fragmento rojo que no sabía lo que era y ahora ya sé lo que es creo creo que ya sé lo que es que es una de estas sillas y me encanta yo pondría estos estos cuadros alguna vez haces una exposición por estos cuadros no uno al lado de otros sino uno enfrente de otro en la sala de exposiciones a ver si alguien se da cuenta de que uno está realmente reflejando lo que se ve en el otro puede aparecer no se puede dar como 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 una sensación muy 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 curiosa y aparte de eso vale técnicamente es es perfecto me gusta muchísimo el brillo es bueno la luz es preciosa el cristal es una maravilla el índice de refracción la reflexión es buenísimo la madera está pintada a la perfección la sombra el fondo desenfocado en fin que una absoluta maravilla muy 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 buen trabajo luego tenemos esta absoluta barbaridad de aquí que es ya el penúltimo y me encanta me gusta muchísimo este autor cada vez lo domina mejor cada vez me gusta más se está yendo al blanco y negro y me gusta me gusta supongo que estos son estos son fases a mí me pasa lo mismo no te preocupes que miguel ahí me pasa lo mismo hay fases que lo que me apetece es el color y luego de repente vuelvo al blanco y negro porque me apetece muchísimo y luego de repente dices me cansado de traer de blanco y negro y empiezo otra vez a color y son fases y son preciosas la verdad es que te ha quedado absolutamente espectacular el pelo es buenísimo es una barbaridad como siempre las arrugas de las manos es una preciosidad fijaros es que no tengo mucha resolución pero pero fijaros un poquito que normalmente la gente cuando hace arrugas en las manos o en la cara simplemente hace como una especie como de idea de arruga no arruga en sí una arruga vale no es una línea no es una línea perfecta una arruga son como micro pliegues que se juntan unos con otros y hacen como pequeñas rayitas pequeñas rayitas pequeñas rayitas ojo que pasa igual en la mano que en la cara y en los ojos vale una arruga no es una línea nunca prácticamente nunca sino que son como varias líneas superpuestas unas al lado de otra porque son pliegues de la piel que se doblan en ese mismo en ese punto exacto y luego fijaros el toque de luz que le ha dado si esta mano le quitas las las zonas blancas de sombra y aquí que le ha puesto un punto de luz queda una mano plana por eso siempre os digo que es importante muy 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 importante la luz sobre todo en el retrato a ver en un paisaje la luz es menos importante es importante pero es menos importante porque puede ser un paisaje con niebla gris nublado bueno en un bodegón la luz es bastante más importante que en el paisaje aunque puedes hacer un buen bodegón sin una buena luz en cambio en un retrato en un retrato es imposible literalmente es imposible hacer un buen retrato sin una buena luz y en este caso el cuadro tiene buena luz y además aquí emplea un recurso que ya ha utilizado el cuadro que os he dicho antes de pull fiction y es que en la zona de sombra de la cara sobre todos los ojos se ven cosas blancas reflejadas y con eso se entiende por qué la cara que está en sombra está en realidad tan iluminada porque hay una especie de luz indirecta es como que en el suelo es como que está entrando el sol por un lateral o hay una luz me da la sensación de que es más luz natural por un poco por la posición pero pero eso eso puede ser un foco pero la sensación que da es que hay una luz una fuente de luz que entra por arriba a la izquierda ilumina a la chica y luego en el suelo hay un suelo de baldosas o un suelo blanco hay algo algo que emite que emite pero que emite luz rebotada de un color muy claro entonces la luz solar o del foco rebota en el suelo sube hacia arriba y le ilumina toda la parte oscura de la cara y la parte de abajo de los ojos no la de arriba la de abajo porque toda esta luz que ilumina la parte oscura de la cara no viene de luz de arriba viene de la luz directamente desde abajo así que es un trabajo un ejercicio perfecto de pelo de textura de composición de luz directa y de luz indirecta muy 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 buen trabajo me encanta es que me encanta por ejemplo el brazo a ver es que ha utilizado aquí una serie de recursos pictóricos que funcionan siempre muy bien si os dais cuenta el fondo el fondo es oscuro por la izquierda claro por la derecha y en cambio la figura es claro por la izquierda oscuro por la derecha esa inversión de figura y fondo que ya he explicado alguna vez funciona funciona muy 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 bien por ejemplo imaginaros que el fondo que ha puesto oscuro a la izquierda y claro a la derecha le diéramos la vuelta lo cambiáramos para que toda la luz viniera de la izquierda pues por ejemplo el brazo el brazo de la chica de la derecha no se vería no se vería porque se perdería con el fondo pero como he hecho esta inversión de figura y fondo que funciona siempre y sobre todo en retrato pues ha quedado absolutamente bien así que mi más sincera enhorabuena un trabajo bellísimo y luego me dejado para el final este de aquí que es completamente completamente diferente al anterior es una delicia me encanta este suscriptor dijo que era su primer autorretrato porque este es él y la verdad es que te ha quedado absolutamente brillante muy 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 buen trabajo ese color ese color amarillo queda tan bonito porque mira que podrías haber puesto un amarillo que estos que duelen no 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 es que hay amarillos feos y hay amarillos bonitos y este es uno de mis colores favoritos es una especie como de amarillo yema de huevo un poquito clara que funciona perfectamente bien con el tono de piel pero además funciona muy bien con el tono de piel si hay contraste y tú le has puesto un contraste muy visual de hecho este amarillo con el negro es uno de los contrastes cromáticos más intensos que existen en la naturaleza y lo utilizan por ejemplo las avispas para avisar de que son de que pican de que son venenosas hay ranas en el amazonas que también tienen precisamente estos colores y ni se te ocurra tocar esa rana y chuparte las manos porque te vas a envenenar lo que te están avisando es de que hay peligro mediante el contraste visual y tú precisamente no estás avisando de peligro hombre espero que no no lo que estás haciendo es una especie como de contraste visual muy fuerte y has utilizado dos tonos que quedan perfectos amén de que la como has roto la composición es una delicia o sea a mí esta gente que es capaz de pintar un retrato muy realista muy bien hecho y luego es luego de repente zas arrastra con la brocha y rompe una parte es una maravilla así que te ha quedado realmente espectacular esa franja amarilla que le has puesto aquí delante del pecho está como delante de la obra pero detrás del brazo le da como una especie como de profundidad brutal si no lo hubieras puesto esa franja amarilla ese brazo no hubiera salido tanto hacia el espectador y no quedaría ni la mitad de bien así que mi más sincera enhorabuena es una absoluta preciosidad lo que has hecho aquí muy 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 buen trabajo y con esta pieza de fondo pues vamos a pasar ya a la siguiente parte del vídeo donde voy a corregir cinco obras que me habéis enviado pues bueno para hacer pequeñas correcciones que yo creo que son necesarias y que espero espero que os den algún algún truquito sobre pintura digital así que vamos a ello bueno la primera pieza que me ha dicho jaime corrígemelo es esta de aquí y la verdad es que es una absoluta maravilla me gusta mucho pero noto un poco raro el tatuaje el pelo está muy bien la espalda tiene volumen está muy bien hecho el problema del tatuaje es que ahora mismo tu tatuaje es plano es como si la espalda fuera una tabla y no puede ser así la espalda tiene curva así que permíteme que un momento con nada un poquito de color así mancha a ver la espalda tal cual tienes tú por ejemplo puesto esto de aquí daría la sensación de que la espalda es así es como una especie como de tabla recta y no es así entonces a ver está muy bien que busques imágenes de como de tatuajes y tal o incluso lo has diseñado tú pero tú lo has diseñado lo has buscado y es plano y tienes que adaptar el tatuaje a la forma de la espalda así que en este caso tú imagínate que esta chica tuviera tuviera un vestido de tirantes vale o un bañador si tuviera un bañador el bañador por ejemplo fíjate no viene de aquí recto y hace así vale y le viene por aquí así no esto no es un bañador vale o sea esta chica tiene una curva por lo tanto si tú le haces un bañador tiene que haber un poquito de curva en la espalda vale y tiene que venir de por aquí la curva del bañador y hacer aquí la curvita vale es como si fuera una gente que lleva un traje vale pero tiene que haber como curvas que siguen la el volumen de la espalda y aquí pasa lo mismo esta pluma de aquí está entre comillas está 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 incorrecta vale ten en cuenta que la espalda tendría que hacerle como con una curvita por aquí la pluma vale o sea no la hagas que venga recta así sino que venga como con esta curvita de aquí porque ten en cuenta que la piel se dobla aquí en el hombro la piel se va como doblando y se va metiendo 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 así que a ver está bien hecho me gusta me gusta muchísimo pero intenta intenta simular por ejemplo aquí la espalda aquí tiene un músculo aquí se mete aquí tiene la espalda otra vez y aquí saca como otra especie como de músculo o sea no es una recta o sea no es recto sino que tiene como bultos la espalda y tendrías que intentar deformar el tatuaje siguiendo un poquito los bulos los bultos de la espalda así que a ver está muy bien hecha me gusta mucho pero si no lo tienes acoplado todavía intenta intenta deformar no mucho ojo que si no el gato te va a quedar muy deforme pero intenta deformar un poquito el tatuaje para que dé la sensación de que realmente está pegado en la piel y no está flotando por encima sobre todo aquí vale aquí esta pluma de aquí tendrías que como como que por aquí vienen las las plumas o sea como que dobla dobla un poquito la espalda vale esta de aquí que te venga por aquí vale o sea que todo va un poco curvándose por la curvatura del hombro el resto está perfecto está muy bien pero el tatuaje ahí quedaba quedaba un poquito raro vamos a pasar a la siguiente corrección bueno esta es la siguiente pieza que me ha puesto el jaime corre gemelo y el problema que yo veo aquí es que no da la sensación de pelaje sino que da la sensación solo de manchas es como si la jirafa en vez de pelo tuviera un piel como si fuera piel con con pecas piel con manchas y no 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 una jirafa tiene tiene pelo vale es un pelaje entonces a ver no está mal está bastante bien hecho pero en este tipo de ejercicios que tienen así con mucho pelo yo te recomiendo que una vez que lo tengas todo pintado intenta con cuidado poco a poco con la herramienta dedo tienes que ir arrastrando metiéndote un poquito como por dentro el pelo para que no quede tan 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 perfecto porque es que claro es que yo no tengo capas y me cuesta un poco pero intenta lo voy a hacer súper 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 rápido intenta con el dedo ir arrastrando un poquito de tal forma que tú de cerca ves el pelaje y de lejos ves la mancha vale pero 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 se sigue viendo aunque sea mancha que hay que hay pelaje vale entonces tendrías que ir poco a poco 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 a poco con la herramienta dedo vas entrando saliendo entrando saliendo entrando saliendo como intenta desdibujar un poquito ojo que yo no tengo capas y me está costando mucho pero intenta desdibujar un poquito todo el contorno de las manchas ojo no hagas pelos al azar tendrías que hacer que el pelaje de la jirafa siguiera la curvatura del cuello o sea no 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 me hagas pelos random de manera aleatoria sino intenta que sigan un poquito como la como la curvita ya sé que se ven unos píxeles horribles pero es que es lo que tengo para poder corregir esto no tengo el archivo original vale entonces una vez que hayas hecho esto por toda por toda por toda por toda por toda por toda la jirafa aún así no estaría en ni de broma estaría todavía ahora tendrías que crear una capa nueva y luego con el color este de base es que no tengo pincel tan fino para esto pero con este color de base tendrías que meter algún pelito por encima como que estos pelos también tienen pelo dentro vale como estas manchas también tienen pelo dentro y tienen como manchas como brillos vale ya te digo que en esta capa no puedo hacerlo muy bien en este archivo porque no tengo capas entonces me cuesta mucho des dibujar bien el contorno pero básicamente sería algo así ojo esto estoy haciendo en una mancha lo tienes que hacer en todas las manchas de tal forma que esto si luego tú en la capa de aquí arriba vas dibujando y vas haciendo sobre todo aquí en las zonas de sombra vas haciendo pelo pelo y pelo y pelo y tienes que seguir y seguir y pelaje y pelaje y pelaje tienes que seguir haciendo pelo mucho 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 es que a ver aquí me podría pegar no sé tienes muchas muchísimas horas por delante de trabajo para hacer todo el pelaje de nuestra de nuestra jirafa pero que no sean como manchas sino como pelito corto incluso lo hecho yo demasiado largo pero de tal forma que tú de lejos cuando estás muy 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 lejos se sigue viendo que hay una mancha sí pero es una mancha de pelo y luego por ejemplo aquí en el lateral del del de la oreja todo esto son pelos todo esto la jirafa tiene como 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 pelitos voy a coger bien el tono ya tiene tiene es pelaje todo todo esto es pelaje una jirafa no es no es un gato esfinge de piel vale una jirafa tiene tiene pelo mucho 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 pelaje no largo pero sí que tiene pelo todo esto de aquí son pelitos pelitos sueltos tengo que estar cogiendo con el cuenta gotas todo el rato el color correcto vale pero pero muchos 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 mucho mucho pelo o sea te falta aquí horas horas de trabajo horas de meterle muchísimo pelo pero pero muchísimo una barbaridad una barbaridad de pelo en mucho 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 luego tienen tienen pestañas tienen cejas o sea a ver yo lo veo como qué está bien está bien como una especie como de primera mancha aquí luego te falta detalle vale fíjate lo estoy haciendo con él con la herramienta dedo arrastrando 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 de tal forma que poco a poco muy poco a poco vas como consiguiendo que tu jirafa realmente sea una jirafa peludita es que hay que meterse mucho pero bueno de hecho voy a combinar las capas hay que meterse muchísimo para que no se noten los los cortes pero a fin de cuentas es un trabajo de detalle de paciencia vale aquí por ejemplo que has hecho unas manchas lo mismo coge la herramienta el pincel de arrastrar y con la herramienta dedo tienes que ir poco a poco poco a poco poco a poco como arrastrando los colores arrastrando los colores arrastrando los colores si quieres hacerlo directamente todo con la herramienta dedo y ni pintes simplemente con la herramienta dedo acompaña toda la curva de la oreja todo 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 aquí pelos que se salgan por arriba pelos que salgan un poquito aquí en el lateral o sea es es pelaje 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 de tal forma que acabe pareciendo más pelo y menos menos mancha aquí pasa exactamente lo mismo aquí te acaba de golpe todo esto no coge un pincel muy planito la herramienta dedo y empieza a arrastrar pero empieza a arrastrar bien hacia arriba o sea que ya un pelo largo esta parte de aquí es como como cabellera y se tiene que notar tiene que haber pelos pelos sueltos largos vale poco a poco a ver no me voy a meter más porque es que con este cuadro podría estar muchas horas pero pero o sea que de más la sensación de pelo y menos de mancha y es un trabajo de fundir así que mi recomendación es que a ver fusión al o si quieres todo en una capa toda la jirafa no hace falta que tengas varias fusión a lo todo en una y con la herramienta dedo una opacidad de un 80 90 por ciento o incluso 100 por cien pincel extra suave al mínimo tamaño o casi al mínimo ves pasando el dedo pasando el dedo pasando el dedo y horas horas o horas no no horas y horas 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 aquí abajo las jirafas tienen tienen como pelitos en la barbilla ya lo es pero es que esto es échale 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 horas échale muchas horas porque porque aún falta lo es por ejemplo aquí también tienen como algún como algún pelito pequeño o sea con la herramienta dedo no te equivocas nunca de color porque el color es el que te viene arrastrado de la capa de al lado entonces puedes empezar a meterle a meterle a meterle a meterle pero fíjate o sea muchas 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 horas entonces está muy bien está muy bien como como tono base vale y ahora ya es arrastra 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 y si alguien alguna vez de este vídeo en el futuro o estás viéndolo tú y quieres pintar un pelaje con manchas hazlo así como lo ha hecho ella y luego métele 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 pero métele bien bien con el dedo difuminando arrastra todos los pelos para que quede con un poquito más con un poquito más unido así que bueno vamos a pasar a la siguiente corrección bueno luego tenemos esta imagen de aquí que la verdad es que haberte ha quedado muy bonita ojo era muy difícil este ejercicio sí que era difícil este es el reto que hicimos de un color un pincel una capa o sea muy complicado pero al final me da la sensación de que te ha quedado como un poco gris depende de cómo lo has hecho si has utilizado sólo color blanco sobre fondo negro intenta duplicar la capa de los blancos para que te genere con un blanco mucho más intenso yo como no tengo capas y no lo puedo hacer voy a intentar tocar las curvas un poquito para que veas a lo que me refiero intenta por ejemplo aquí aquí por ejemplo por ejemplo voy abajo ser un poquitín pero muy poco así por ejemplo así a ver de tal forma que está como súper bien hecho pero fíjate la 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 de diferencia entre esto, que es como estaba antes, y esto, ahora gana gana, gana muchísima luz así que si no has duplicado, no, que no puedes duplicar capas, perdón, no, uy, pero entonces perderías el reto, bueno, que da igual, no pasa nada aunque en el reto solamente se puede una capa ya lo has hecho, pero para que te quede bien y no te quede como tan apagado, duplica la capa en la que has pintado blanco y probablemente juega con la opacidad de esa capa que acabas de duplicar para volver a ganar otra vez todos los blancos y que no quede tan gris, tan oscuro tan matado, y ya te quedará como con mucha más luz vamos a pasar al siguiente bueno, luego tenemos esta pieza de aquí, madre mía se hacía tiempo que no veía a Pepe el pescador y que me pusieran un Jaime Corrígemelo así que me hizo mucha ilusión encontrármelo a ver, esta pieza está muy bien, me gusta me gusta muchísimo, está muy bien hecha hay mucho contraste, tal vez demasiado oscura toda esta parte de aquí, pero bueno, no pasa nada no me voy a meter con eso, simplemente me voy a meter un poquito con, bueno, meter me refiero a meter a trabajar con el pez a ver, cuando hacéis siluetas en la niebla, y eso lo he visto muchas veces directamente ponéis la silueta plana, o sea, la pones buscas una silueta o la pintas tú, la dibujas y la pones de color negro plano y ya está y no, 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 no tiene que tener volumen, de hecho hay unas partes que están cerca y otras partes que están lejos y al igual que está ocurriendo en la niebla que las partes que están cerca se ven más oscuras y las partes que están lejos se ven más claras aquí tendrías que con mucho cuidado, lo que pasa que yo no tengo capas pero con mucho cuidado tendrías que empezar a intentar simular el volumen que tiene el pez, o sea, por ejemplo si aquí arriba tiene una aleta, hazle que tenga como un pequeño brillo aquí que se le meta por la aleta, voy a difuminar un poco como que está en sombra la aleta y hace un poquito de sombra sobre el pez, le metes un poquito de luz aquí arriba como un poquito, un poquito, un poquito reflejada, vuelvo a difuminar aquí incluso déjame meterle un poquito por aquí detrás difumino y ahora borro no, me he ido claro, es que yo no tengo capas y no puedo ni bloquear ni canal alfa ni máscara de recorte ni nada pero lo que hay que intentar es poco a poco simular que realmente el pez tiene volumen ¿vale? por ejemplo la parte de aquí de abajo si a ver, veo que tienes como el dibujo aquí y en el dibujo porque se ven como una especie como de manchas de dibujo o sea esta aleta de aquí si hay una aleta que es esta que le has puesto aquí que está detrás si esta aleta está detrás haz que se perdón aquí haz que se diferencie más del del como del cuerpo principal ¿vale? y si tuviera una aleta como más cerca porque está como un primer plano que hace aquí como un giro yo que sé ¿sabes? o sea de tal forma que dé la sensación de que realmente el pez y aquí le voy a poner una aleta dorsal que tienes aquí dibujada tienes como dibujadas dos aletas dorsales voy a poner yo una difuminando difuminando mucho que no se vea muy bien donde empieza donde acaba pero que se note que hay como como diferentes volúmenes en nuestro pez y que no quede tan 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 plano yo que sé incluso podrías hacer que parte de la de la aleta de aquí abajo se vea más yo que sé métele 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 como un poquito como más de más de volumen que dé la sensación o sea que dé la sensación de que realmente este bicho que es un bicho enorme tiene peso tiene peso tiene volumen vale que no es una silueta plana si además la tienes la tienes dibujada como un punto bien que la sensación vale a ver es que no me quiero meter mucho más pero 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 ves que esto empieza empieza a dar la sensación de que este pez realmente es un pez enorme que está metido en la niebla en cambio antes era como 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 muy plano tienes que pasar de esto a esto vale que está como más integrado que realmente de la sensación de que está hecho en niebla es más a veces incluso puedes hacer que la propia sombra del pez haga como dentro de la niebla común como un halo como un halo de sombra eso ocurre a veces en la sombra y queda muy bonito pero simplemente metiéndole como estas cositas de aquí pasas de esto que está muy bien pero es muy plano a esto que está como más integrado tienes aletas que están delante cosas que están detrás brillos reflejos se ve un poquito mejor todo y no queda tan no queda tan plano así que esa es mi recomendación vale cuando estáis pintando cosas que están en niebla si aunque estén muy en niebla no es una silueta no es un cartón plano que está recortado y puesto así sino que tiene volumen tiene sombras tiene brillos tiene luces intenta simularlo porque quedará yo creo que quedará como bastante más integrado y no solamente recortada y la escena esa es mi recomendación vamos a pasar por fin a la última corrección bueno esta es la última pieza que me dispuesto jaime corrígemelo y la verdad es que haberás hecho con una especie como de bodegón con las manzanas con el ejercicio de las manzanas pero ahora mismo tal cual lo tienes hecho está un poquito al revés me explico el fondo es tan 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 claro que se come que se come completamente la figura y es más la luz no sería coherente en absoluto con lo que has pintado es muy 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 es muy difícil intentar corregir esto por cómo está la luz ahora mismo pero yo básicamente es que yo lo hubiera invertido o sea voy a guardar un momento este tono que paleta de colores tengo buff esta es la que hicimos bueno da igual que voy a guardar aquí me guardo momento este tono o sea si tú tienes este otro tono de aquí se supone que más o menos a ver rellenar capa libre o sea el tono oscuro tiene que ir aquí abajo que bloquearé la capa ahora y lo que pasa que es que no puedo no tengo no puedo no puedo pintar la mesa porque no tengo las manzanas pero bueno básicamente básicamente en esta capa de aquí es que le digo rellenar capa vale si luego un poquito pero claro es que no tengo lo que está haciendo súper súper rápido vale y es que más los tonos tampoco corresponderían pero bueno súper rápido súper rápido súper rápido en los bodegones en la figura principal la luz principal tiene que estar siempre puesta encima de la mesa no puedes hacer un bodegón donde el fondo sea toda la luz y las figuras queden oscuras encima de una mesa vale más o menos así vale está un poco regular pero más o menos así le subo la opacidad así vale más o menos para que me hagas una idea vale para que tras una idea más o menos pero básicamente lo que tendrías que intentar es que si la luz viene de la derecha pues por ejemplo coges este tono intenta oscurecerlo bastante con el pincel extra suave oscurecemos toda esta parte de aquí hacemos como una especie como de como de degradado luego aquí en la mesa con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado cógete un gris un poco más oscurito intenta hacer la sombra de las manzanas que sea coherente con la con la escena si vienen siempre como un como un diagonal vale de una diagonal intenta que todas las manzanas tengan el mismo punto de luz oscureciendo muchísimo más métele bien que estén apoyadas que no estén flotando ojo que estoy haciendo súper súper rápido pero y luego en este mismo sitio coge por ejemplo este tono que tenías antes y si la sombra viene de allí así la luz perdón viene de la parte derecha esta parte respetas en la como 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 de luz de tal forma que están como como apoyadas y luego este fondo que has hecho o sombre me gusta me gusta muchísimo ojos que no tengo capas a lo iba a oscurecer pero no tengo capas bueno lo voy a hacer también con las manzanas aunque va a quedar mal pero este fondo que has puesto me gusta me gusta bastante pero yo yo lo pondría como como bastante más oscuro vale es como una especie como de fondo que no tiene que molestar tanto así lo que pasa que como yo no tengo capas ahora lo tengo tengo estas manzanas en la misma capa de antes y tendría que ahora que borrar las manzanas con cuidado un segundo lo hago súper súper mal pero más que nada para que veas sólo el efecto vale luego hay que hacerlo con cuidado que no se vean bien los bordecitos estos blancos que se me ven todo esto hazlo hazlo bien no lo hagas tan tan rápido como yo pero es que claro esto es una corrección muy rápida los rabitos de las manzanas también habría que tocarlos bueno etcétera etcétera vale pero de tal forma que luego incluso incluso este este fondo que has puesto podrías borrar un poquito por ejemplo aquí que venga con una poquito de luz con un poquito degradado y luego es más en la parte izquierda podrías con como oscurecerlo un poquito es más podrías también hasta hacer como la sombra de las manzanas hace un poco de sombra de la mesa aquí debajo vale de tal forma que ahora lo que realmente llama la atención y ojo que está hecho como muy como muy 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 rápido si yo combino todo esto se funciona vale sí de tal forma que aquí la luz y ojo que están un poco perdidas aquí en medio y habría que hacer más zoom habría que meterle algo más en la mesa pero bueno no me meto ahí vale pero pero sí que en temas de composición en temas de bodegón tienes que intentar que el objeto que estás pintando pero voy a echar más atrás que no quiero combinar aquí el objeto que estás pintando realmente llame la atención es más podrías incluso con mucho cuidado hacer como que viene la luz de una ventana no Juega más con la luz Que no te dé miedo jugar con la luz En una buena composición Para que dé la sensación Más que nada para intentar hacer Que sea como Más interesante la luz Y que no se pierda tanto En nuestra composición Por ejemplo aquí Pero entonces ahora nos tendríamos que volver a la de aquí abajo Y oscurecer la de aquí abajo todavía más O sea, a ver, esto ya es Lo que le vayas queriendo echar Poco a poco, poco a poco Luego obviamente si se ve en el fondo En este fondo tendría que verse también Como la luz La luz de la ventana Que hace aquí unas luces muy interesantes Por ejemplo hasta aquí Todo esto lo podías matar O sea, de tal forma Que empieza a dar la sensación De que estamos viendo Viendo algo Como que estamos todo el rato Llamando la atención Sobre lo que nosotros queremos Que se vea en nuestro bodegón Y no tanto Aquí lo voy a oscurecer Vale, que no me voy a meter más con esto Pero más que nada Quiero que veas la diferencia Entre un bodegón No es que sea clásico Sino que las normas compositivas De bodegón Lo que quieren hacer Es llamar la atención Sobre el objeto que estás pintando De hecho aquí hay demasiada mesa Y demasiada altura Habría que hacerlo más grande Tendría que ser como así El bodegón entero No tan perdido aquí Pero bueno, más o menos Súper rápido, ¿vale? Súper rápido Y como norma general Así El fondo Se está comiendo La figura Completamente Se te la come O sea, no, 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 no Está compitiendo Y además la luz No es coherente Porque si tú has hecho aquí Una sombra que va Así hacia la parte derecha Si hay sombra Hay luz Si fíjate Que los brillos De las manzanas La luz está arriba A la derecha Por lo tanto Hay una luz desde arriba Si la luz viene desde arriba ¿Por qué la parte de arriba Es más oscura Que la de abajo? O sea, tal cual Tienes tú iluminado el fondo Es como si hubiera Una luz desde abajo Completamente desde abajo Que no está iluminando Las manzanas Que está iluminando Como si dijéramos La parte de abajo De la mesa Y un poco el borde Y el fondo Tiene otra luz Como súper blanca Y o sea Como que no es muy coherente Y queda un poco Como un poco recortado En cambio así Más o menos Más o menos así Da más la sensación De que son unas manzanas Apoyadas sobre una mesa Y entra una luz Más coherente Con la escena Con los reflejos Con los brillos Con las sombras Inténtalo Si te animas Intenta A cambiarle el fondo Para que sea Como algo más Un poco más parecido A esto Y no tan No tan Tan blanco El fondo ¿Vale? Porque es que Compite Compite completamente Y acaba Anulando la pieza Por tener un fondo Tan 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 clarito Así que bueno En fin Esto ha sido todo Me pongo otra vez Aquí en grande Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido Algún truquito Sobre todo En estas últimas Correcciones De composición De forma De luz De color De cómo se hace Un bodegón De cómo se hace Pelaje De la importancia Del volumen Aunque parezca Que no lo veamos En fin Esos son el tipo De correcciones Que me gusta hacer Porque son el tipo De correcciones Que se pueden aplicar Luego el día de mañana A todo Así que de todas formas De todas formas Ya he visto Que hoy Siempre me pasa lo mismo Yo estos vídeos Los grabo los sábados Y justo hoy Han empezado a entrar Ya un montón De obras Impresionantes Que probablemente Las saque la semana Que viene Así que si has subido Tu obra En los últimos días El sábado El domingo Incluso el viernes Por la noche Y no sale hoy No quiere decir Que no la vaya a sacar Sino que cuando yo Hago esta selección Pues todavía No la habías puesto En fin Espero que os haya gustado Este nuevo formato En el que estoy aquí hablando Así como delante de la cámara Que os hayan gustado Las correcciones Que hayáis disfrutado Con las increíbles 15 obras Que he puesto esta semana Aunque ya os digo Que hay unas cuantas más Y bueno Me despido ya Que no quiero que estos vídeos Sean muy largos Un abrazo muy fuerte Cuidaros mucho estos días Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau